Nosotros habíamos hecho el petitorio ya por los primeros días de noviembre, sabiendo cuál es la necesidad de la gente y sabiendo también lo que la gente nos manifestaba, poniéndolo sobre la mesa, poniéndolo en la opinión pública y también para que el gobierno escuche y bueno, por suerte ha sido un buen resultado y hemos logrado que el gobierno este año, luego de varios años de no tenerlo, lo podamos tener. Así que bastante satisfecho y la gente ha reaccionado muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes lo esperaban para diciembre? ¿Finalmente va a ser enero y febrero? Sí, la verdad que tradicionalmente el bono siempre se daba en diciembre en el marco de las fiestas y esa era la idea de aliviar ese gasto, pero al mismo tiempo somos conscientes de que en diciembre también tenemos el aguinaldo y que va a ser también ahí un extra que tenemos en diciembre y siempre el mes de enero que lo consideramos el mes más largo del año se hace bastante tedioso y eso es bastante complicado y como tenemos tanta incertidumbre con el tema de la inflación no sabemos cómo va a venir el año que viene, bueno, entre todos pudimos acordar ahí que se dé una mitad en enero y una mitad en febrero, ya anticipándonos un poquito al gasto de las clases, ¿no? De las clases del ciclo electivo. Se habla de que ningún empleado va a cobrar ahora menos de 90.000 pesos, de recategorizaciones. Sí, la verdad que estos pisos salariales que el gobierno ha venido levantando ya, esta es la tercera oportunidad que lo hace, es para beneficiar a la parte más baja, digamos, de los trabajadores, más o menos va a impactar sobre 1.500, 1.700 trabajadores este piso que sería elevarlo más o menos en 10.000 pesos. Así que para nosotros un gran alivio también para esta masa de trabajadores y bueno, el tema de las recategorizaciones era una cuestión que por la burocracia de la administración pública estaban trabados los expedientes, nosotros empezamos a trabajar hace como un año atrás sobre estos expedientes para que lleguen al final y el gobernador tuvo la voluntad de firmarlo, que para nosotros también es un gran logro, ¿no? Ahora va a continuar el trabajo con los municipios del interior. Sí, los municipios del interior, bueno, ya han acusado recibo de esto, el discurso del gobernador fue muy claro y también el que el gobernador diga que con la recaudación de noviembre van a haber de ayudar a los municipios para un bono, es también para nosotros un alivio. Sin embargo, algunos intendentes ya empezaron, hoy anunció el intendente de recreo ya un bono en dos partes de 15.000 pesos, así que bueno, vamos viendo cómo se comportan los jefes comunales con respecto a esto y lógicamente nosotros como gremio vamos a estar encima y atentos para que pueda llegar a todos. Gracias por ver el video.